El chaval que en un momento dado académicamente y curricularmente tira para arriba es difícil la vuelta. Es difícil la vuelta si de alguna manera no tienen, digamos, la ayuda de las instituciones para poder aquí emprender algo. Y ese, por ahí viene el problema. Que aquí las instituciones, y cuando digo la institución me refiero a los ayuntamientos, pues evidentemente se limitan un poco a que todo esté como esté y que no vaya menos. Pero de ahí dar el salto para que vaya más es complicado, es complicado. La educación es uno de los sectores más ligados a la innovación. La mejora de los métodos de enseñanza es un reto continuado al que se enfrentan los profesores y los centros educativos. Además, durante los últimos años las tecnologías de la información han irrumpido en este panorama y los colegios de nuestro medio rural no son una excepción. Los procesos de innovación ayudan a programar los contenidos de unas aulas en las que conviven alumnos y alumnas de diferentes niveles. Pero pierde en parte de su sentido cuando existe un grave problema en los índices de matriculación. Hemos hablado con Ricardo Sánchez, director del Colegio Rural Agrupado de Fuente Guinaldo Azaba en la provincia de Salamanca, que con 33 alumnos y alumnas matriculados y a pesar de ver cada curso más complicada su supervivencia, nos ha contado algunas de las iniciativas que emplean para proporcionar una educación de la máxima calidad. Aquí en el mundo rural la innovación como tal es constante, porque como todos sabemos disponemos de recursos, eso sí que es verdad, disponemos de todos los medios posibles, educación nos trata bien en ese sentido, hacen esfuerzos José Luis, pero el problema que tenemos es el número de niños. Entonces nos organizamos, nos organizamos e innovamos como vamos pudiendo. Este centro ha perdido en torno a dos tercios del alumnado en la última década. De hecho, anteriormente el Colegio Rural Agrupado abarcaba a cuatro pueblos, de los que hoy solo queda Fuente Guinaldo. El colegio cuenta en la actualidad con tres aulas multinivel, una para los tres cursos de infantil y otras dos para cada una de las dos mitades de los cursos de primaria. Para sincronizar el aprendizaje de diferentes niveles en el mismo espacio físico, cada niño o niña posee una tablet equipada con una aplicación en la que se van cargando los contenidos específicos de su nivel. Ricardo se declara defensor de la enseñanza clásica en papel, pero también ve necesaria la adopción de esta forma de trabajar para las aulas multinivel. De esta manera, hasta un 70% de la metodología de este centro depende de las nuevas tecnologías. ¿Cómo le explicas, por ejemplo, las fracciones a los niños de sexto y los niños de cuarto y quinto tienen otro concepto, otro contenido? Están mirando, los tienes parados, entonces es evidente que de alguna manera te tienes que organizar y luego organizamos a través de esta herramienta que se llama Snappet, a través de Teams, con blogs, donde los maestros cuelgan contenidos y mientras tú explicas un contenido a los de sexto, los de cuarto y quinto están trabajando a nivel digital con su tablet. Evidentemente esa tablet está, entre comillas, un poco candadita para que se lo puedan acceder a los contenidos que desde aquí se le proponen y a partir de ahí pues a funcionar. Esta metodología produjo varias situaciones problemáticas en el momento de su aplicación, relacionadas principalmente con los problemas de conexión de la zona, la falta de recursos de algunas familias y la brecha digital. El tema económico, pues no todo el mundo se podía costear un internet en pueblos, digamos, ya limítrofes con Portugal, donde realmente pues ni tenían ni recursos ni tenían conexiones evidentes. Entonces, bueno, pues un poco desde el colegio se le facilitó a esos niños, donde había una brecha digital, tarjetas para poder trabajar por internet, dispositivos para poder trabajar en internet y a partir de ahí pues arrancamos un sistema totalmente nuevo. Hasta que le explicas a los padres, hasta que le propones a los padres, hasta que le dices a los padres cómo funciona. Yo vivo aquí, en este pueblo, que es mi pueblo y estaba en casa a las cinco de la tarde y me venía una madre con la tablet. Oye, Richard, que es que aquí no se me ha cargado el Microsoft 365 y ¿qué tengo que hacer? Pues venga, pasa para acá. Entonces pasa para acá, pasa para acá y allí, pues bueno, pues fue una época complicada. Otra de las señas de identidad del centro es su apuesta por la educación ambiental. Los niños y las niñas aprenden desde muy pronto a reciclar los residuos en el colegio. El centro organiza excursiones con el objetivo de que aprendan a valorar el entorno natural. Y la higiene en las aulas es una prioridad. De hecho, tanto el alumnado como el profesorado utilizan zapatillas de andar por casa en el colegio. Así se evita ensuciar el centro y al mismo tiempo la estancia en las aulas resulta más cómoda. Los críos están súper encantados. Salen al patio, se ponen las zapatillas de la calle, entran del patio, se ponen las uñas, se limpian los dientes y bueno. Y luego tenemos el tema de lo que es el reciclaje. En cada aula tienen unos contenedores de reciclaje. Nosotros los hemos formado a ellos, nos hemos formado a nosotros. Y bueno, están muy concienciados con el tema de plástico, cartón, orgánica y bueno. Y luego excursiones que hacemos, me acuerdo ahora de una que además la dirige este cole y la coordina este cole. Unas salidas micológicas aprovechando el entorno natural en el cual llegamos a estar casi 320 escolares de toda la zona, de toda la comarca de Ciudad Rodrigo. La innovación en el ámbito educativo se ve beneficiada por la cohesión de un equipo docente que conoce bien las particularidades del centro y del entorno. En el caso del Colegio de Fuente Guinaldo, de una plantilla de seis docentes, cuatro de ellos llevan nueve años trabajando juntos, lo que facilita la planificación de distintas acciones innovadoras. Se permite trabajar con proyectos de formación, con proyectos educativos, con planes de innovación. Y claro, lo que se dice, ¿no? Somos pocos, pero bien avenidos. Y eso te permite trabajar de una manera muy evidente y muy curiosa. Ricardo resalta los beneficios de la escuela rural frente a la urbana, como la tranquilidad, la cercanía y el trato personal estrecho con el alumnado y las familias. Sin embargo, asegura que en entornos de este tipo existen problemas de habitabilidad que amenazan la supervivencia de los colegios. Uno de los principales es la falta de vivienda, que provoca que algunas familias tengan que decantarse por irse a vivir a un núcleo de mayor tamaño, lo que agrava el proceso de despoblación y el problema de la falta de alumnos y alumnas. Pero ha habido otras dos familias que se han tenido que ir porque no encontraban casa para vivir en un pueblo como este. Y se han tenido que ir a Ciudad Rodrigo, con lo que eso conlleva. Al final dejas al pueblo, a tu pueblo, sin dos familias, el colegio sin tres matrículas. Y entonces, claro, mientras no se fomente el tema de la vivienda en una localidad como Fuente Guinaldo, pues evidentemente la gente no se va a poder venir a vivir aquí. La enseñanza en el medio rural presenta particularidades que brindan la posibilidad de emprender mejoras y transformaciones innovadoras en la docencia, para adaptarla a las necesidades específicas y cambiantes de la comunidad escolar y del entorno de cada centro. Los colegios rurales pueden así proporcionar a los niños una educación de la más alta calidad y a través de ello contribuir de forma muy importante a que las familias jóvenes puedan habitar los territorios menos poblados. Te cuesta un poco adaptarte, ¿no? Porque vienes de la ciudad, te metes en el pueblo y cuando acabas la jornada laboral a las dos dices, ostras, ¿y ahora qué? ¿Qué hago aquí? Ni piscina, ni gimnasio, ni... Ah, ni piscina ni gimnasio, pero fíjate todo el monte que hay, ¿no? Entonces, pues, te tienes que adaptar un poco a las posibilidades del entorno natural y rural para poder tener una calidad de vida que ahora mismo no la cambio por nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!